Desde ya te come campeones, porque Milano no es Mila. ¡Italia es Milano! Bienvenidos como siempre soneros a un nuevo video de Noticias Hace Mila, la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papucho le encanta producir para ustedes. Y hoy tenemos como siempre un nuevo video y una información sobre el Hace Milán, por lo cual comencemos con todo este video. Y ahora llegamos con todos los papuchos, como siempre, dejando el sabroso like. Es muy importante para darle su apoyo aquí a los videos de Noticias. Y así pues vamos con la información. Tenemos lo que informa la cacheta de los POR y es que pues informa que el centro del proyecto será Ibrahimovic, ya que pues así lo ha decidido Cardinale y prácticamente según este medio Ibra va a decidir todo. Desde el mercado hasta el tema de la Sub-23, este nuevo equipo que van a crear, y también el destino y el futuro de Estefano Pioli. Así que bueno, veremos. Yo la verdad que, o sea, lo veo bien porque Ibra me parece que tiene una mentalidad correcta en el mundo del fútbol, que es de siempre estar hambriento a por más, nunca conformarse. Pero también me dejan dudas de que por qué le dan tanto a la responsabilidad a Ibra. Simplemente por el hecho de quién es y su carrera, o porque creen que tenga pues la capacidad de ser dirigente a este nivel. Realmente creo también que pues para mí deberían acompañarle con ciertas figuras que lo puedan complementar, ya que seguramente hay gente que ha tenido más experiencia como dirigente, que puede aportarle mucho a Ibra y también Ibra a ellos con su gran experiencia como la leyenda que es. El Ongo informa que el Milan pues ya sabe que Jiu se va a ir a Los Ángeles y por eso hay ya pues unas ideas que se tienen, inclusive fichar a dos delanteros, uno pues con un gran jugador, uno ya consolidado, como puede ser, por ejemplo, un Circe y también una alternativa, o sea, la pues continuidad de Jovic, por ejemplo, sería esto, o sea, renovarle. O también, por ejemplo, la idea que les comenté hace unos días de Denkei, que sería pues una solución que le gustaría mucho a Moncada, o sea, fichar a un jugador que sería el suplente del que llegue. Y a ver, yo la verdad que creo que Luka ha hecho un gran alimento en el Milan, por lo cual se debería quedar. Luego también hay que entender el tema de si hay que traer uno o dos delanteros, si es como va a jugar el técnico que viene. A lo mejor el técnico que viene juega nada más con uno, por lo cual ya con pues el que fichemos, Jovic, Chakafor, estamos bien. A lo mejor si ya el que llega como técnico, si es que al final cambiamos, quiere jugar con dos delanteros, pues ahí sí que hay que fichar más delanteros. Veremos al final cómo se mueve, pero solamente que es crucial entender lo que va a ser el tema del entrenador. Tuvimos también en el partido con el Sassolo, la monestación de Chakers y una tarjeta amarilla, por lo cual se va a perder el derbi, lo que me parece que está bien, ya que pudo haber sido diferente a la historia, y es que el que faltara fuera Tomori, pues también estaba apercibido, pero como no jugó, pues no le sacaron la amarilla, y estaba presente Ficayo, una pieza fundamental, que espero que pues comparte el campo, como debería ser, con Mateo Gambia, para intentar pues mantener la más sólida posible la puerta del Milan. Y en este partido también tuvimos mucha polémica, justamente porque este 3-3 nos dejó bastante locura, fue un partido de muchos momentos buenos y malos del Milan, buenos y malos del Sassolo, donde pues ambos se jugaban sus cosas, el Milan, pues bueno, en verdad nos jugábamos sobre todo quedarnos en el segundo lugar, el Sassolo se estaba jugando en descenso, y pues bueno, tuvimos dos goles anulados muy polémicos, que ambos fueron milimétricos, que le quitan pues dos goles a Chukwes, y sobre todo el segundo, que es este, para mí es el que deja demasiadas dudas, ya que ni siquiera se ve el jugador del Milan en la gráfica de la Serie A, igualmente es algo automático, por eso pues en teoría inclusive, si es un milímetro, un milímetro, pero súper pequeñísimo, o un milímetro demasiado pequeño, pues al final, inclusive más pequeño que eso, es lo que detecta, y pues por lo cual da como fuera de juego, aunque sea tan pequeño, y a ver, para mí que, o sea, cuando se aceptó la regla, también se acepta que este tipo de cosas pasen, ya que es algo que se puede medir, por lo cual si pasa de esa medida, es fuera de juego, como también pasa con los goles y la línea, si el balón pasa o no, lo que sí es verdad, es que el tema de fuera de juego, para mí es más futbolístico, ya que cuánta ventaja te puede dar, un milímetro más o menos sobre un jugador rival, así que por eso para mí, pues, está a lo mejor, no mal pitado, porque al parecer, pues esta es la regla, pero es a lo mejor mal interpretado, y seguramente puede ser algo corregido para el futuro, ya que seguramente goles como los de hoy, que se pierdan por un milímetro, realmente que quita, pues, un poco de seriedad, porque son jugadas que a lo mejor, no ofrecen marcadas diferencias en lo absoluto. Yori también comentó después del partido, que el Inter va a ganar el escueto, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para ganar el derby. Y bueno, obviamente, ya como está parada la cosa, sabemos que si el Inter nos gana, pues prácticamente serán campeones, en nuestra cara, en nuestro estadio, con nuestra gente, y pues bueno, el Inter empató, así que, la verdad que, bueno, hemos perdido una oportunidad, en el de recortar, para aquellos que aún creen en la remontada, obviamente, da igual, ganar o perder hoy, lo importante es mantener en el segundo lugar, ya que, obviamente, remontar, es algo que sería casi que, para hacer una película, porque el Inter tendría que literalmente perder todos los partidos, pero bueno, veremos cómo va el fin de semana que viene, y la verdad que yo, a venir a ver semana, espero que, por lo menos, no gane en nuestra cara el escueto, ya que, bueno, ya sería un poco la cereza del pastel, y esperemos que también los jugadores tengan cierto orgullo, y salgan ese día, a morir en la cancha, por más de que no se jueguen un escueto ellos, en cuanto a ganarlo, si se juegan, pues con una humillada, que seguramente, si se da, sería histórica, también tenemos polémica del partido, porque, pues, que ayer en el momento del cambio, que estaba jugando muy mal, pues, cuando lo saca Pioli por Gambia, se fue directamente para, pues, para el vestuario, así que, bueno, realmente, es que hay molesto, al parecer, no se ha sabido más nada del tema, y bueno, al final, creo que, el vikingo, pues, estaba un poco frustrado, tal vez, y también, bueno, creo que, hay jugadores que ya, después de un tiempo, se acaba, pues, su rendimiento, a lo mejor en un máximo nivel, aquí ayer ya se le van sintiendo los años, y realmente, que bueno, yo creo que siempre, es mejor cortar por Rosano, y la verdad que, pues, espero que tenga buenas últimas actuaciones, para que, pues, su imagen sea buena con el Milan, y él también se vaya contento, en sus últimos partidos. Vimos también, esta foto de Chukubese, que, pues, puso ahí, la foto de su gol, como que un poco ahí, con miradas, y bueno, la verdad que es una pena, una pena, porque por cosas de milímetros, o inclusive, menos que eso, se le quitó un guadalachuco, que era hermoso, que agarró de volea, con la zurda, y aparte, con el borde exterior, y pues, realmente, esperemos que, pues, pueda repetirlo, y que siga marcando, ya que está en un gran nivel, y se merece ser titular, en la vuelta con la Roma. También tenemos un dato, que nos da, bueno, un dos datos, que nos da Dremitielo, sobre este Milan Sassuolo, y es que, pues, fue el sexto gol, de Nocafor, que marcó el 3 a 3, entrando de cambio, y aparte, pues, de este dato, ya son cinco goles, que realiza, desde el banquillo, y nadie más ha hecho, mejor marca que él, pero, también tenemos un dato negativo, y es que, pues, el Milan, ha recibido, 29 goles, en contra, y es la peor defensa, fuera de casa, de todo el campeonato, nada más por detrás, del Frosinone, Salernitana, y Sassuolo, y bueno, la verdad que, sí que somos un desastre, también somos la segunda, que más ha marcado, el segundo equipo, que más ha marcado, fuera de casa, así que bueno, más o menos, se escribe a la cosa, pero creo que también, todo el mundo sabe, en el mundo del calcio, y más todavía, en la Serie A, que las defensas, son las que te ganan, los títulos, y obviamente, el Milan, juega más al ataque, que es la defensa, la defensa, prácticamente, que no la hay, es como que un poco, que se salve, mañana, el portero, como pueda, y pues, por eso también, estamos donde estamos, y no hemos peleado, casi que ninguna competencia, esta temporada, porque nuestra fase defensiva, es realmente, de pesadilla, también tenemos, unas palabras de Love to She, bastante, pues raras, y que dejan que pensar, para mal, en sentido malo, porque, pues dice para Dazón, que a veces, pues cuando jugamos, fuera de casa, los otros equipos, ven el nombre del Milan, y pues como que, comienzan el partido, súper cargados, y con muchas ganas, y para nosotros también, es muy complicado, pues igualar, ese nivel de pasión, que ellos sienten, cuando juegan contra nosotros, y bueno, la verdad que son, unas relaciones, un poco raras, pues como que, dicen que, una justificación, es que, los rivales, se crecen contra ellos, pero bueno, no lo sé, la verdad, tampoco, es que, seamos nosotros, el mejor equipo de la historia, también está el Inter, también está la Juve, en plan, somos todos buenos equipos, y creo también, todos los rivales, se crecen contra los equipos grandes, pues también, por ejemplo, Cesoro, siempre le hace buenos partidos, al Milan, al Inter, a la Juve, y justamente, le han ganado, a los tres, o creo que le ganaron a ellos dos, y nosotros nos empataron, justamente hoy, por lo cual, o sea, creo que es algo normal, y también, o sea, creo que a veces la pasión, es muy importante, pero también, la calidad, y la táctica, del equipo que se prepara, debe ser superior, a veces la pasión, que puede tener un rival, tenemos un poco así, cosas curiosas del layout, sabemos que es muy activo, en las redes sociales, y pues metió unos cuantos likes, una pues, como que, haciendo referencia, a cuánto hacen falta, Brahin y Maldini, y también, pues una, donde puso que, pues bueno, Okafor y Jovic, fue un meme, le dio likes a este meme, de Okafor y Jovic, cuando el trabajo de Pioli, está en riesgo, y bueno, comienzan a ser obviamente, muchos puntos, los bajebolistas, y una referencia, que bueno, Jovic y Okafor, siempre le ganan, a Jovic, la continuidad, y bueno, Rafa, como siempre, siendo uno más de nosotros, gente, creo que Rafa, lee los tweets, inclusive, no me sorprendería, que haya alguna vez, leído uno de los míos, o de ustedes, porque literalmente, le da likes, a páginas que todos conocemos, así que pues, obviamente Rafa, pues uno de nosotros, y quiere saber, si también es parte, del Piolit Out, de forma secreta, y por último, tenemos las palabras, de Carlitos, de Quetelare, que pues bueno, dice que, le preguntaron sobre, una posible vuelta al Milan, y dice que pues obviamente, le gustaría quedarse en el Atalanta, y está haciendo unas cosas, ahí muy bien, y pues, la verdad que no lo ve eso mucho, de volver al Milan, porque no quiere volver a ser, un jugador del banquillo, y bueno, para mí tiene todo el sentido, la verdad, así que eso es lo que últimamente, de que, se buscaría por parte del Atalanta, un descuento, en la operación de Quetelare, y yo si soy el Milan, no se lo doy, o sea, jugador ha rendido, ha hecho goles, asistencias, así que paguen el precio completo, o si no, que nos devuelvan, y ya lo mandamos a la premia, que seguramente alguien, nos puede ofrecer algo bueno, así que pues, obviamente, por todas las partes de Milan, va a ganar con esta operación, y la verdad que pues salió bien, al final de todo, y vamos con el saludo señores, un saludo para Articuno, para Farfadet, para Giancarlo, para Diego Rodas, y para Andrés Felipe, un saludo para todos ustedes, y si quieres, como siempre, salen aquí en el canal, para muchos, sígueme en mi Instagram, que es tipo York, y bueno gente, hoy fue un día polémico, pero bueno, la verdad que ya hemos encadenado, una derrota, hoy un empate, y esperemos que siga, justamente como la, pues, escalera, una victoria, contra la Roma, la verdad que bueno, va a ser una semana importante, porque puede ser, literalmente, que final de Pioli, ya que si perdemos, los dos partidos que se vienen, pues literalmente, nos quedamos fuera de todos, y aparte humillados, así que pues la verdad, que también puede pasar lo contrario, y es que, ganemos a la Roma, le ganemos al Derbe al Inter, que igual nos cambia poco, pero por lo menos, no ellos ganan el escueto, no sé, será una semana, que sinceramente no me va a dejar, mucho que hablar, como siempre aquí en el canal, así que suscríbete, deja tu like, y nos vemos como siempre aquí señores, en un nuevo video, para muchos en Pipo, y oh. Muchísimas gracias.